Confesiones de San Agustín Libro noveno Lleno, pues, de tal gozo, toleraba aquel lapso de tiempo hasta que terminase no sé si eran unos veinte días, y lo toleraba ya con gran dificultad, porque se había ido la ambición que solía llevar conmigo este pesado oficio y me había quedado yo solo, por lo que hubiera sucumbido de no haberse hecho presente, en lugar de ella, la paciencia, tal vez dirá alguno de tus siervos, mis hermanos, que pequé en esto, porque, estando ya con el corazón lleno de deseos de servirte, soporté estar una hora más siquiera sentado en la cátedra de la mentira, no discutiré con ellos, Pero tú, Señor misericordiosísimo, ¿acaso no se me has perdonado y remitido también este pecado con todos los demás, horrendos y mortales, en el agua santa del bautismo? Berecundo se angustiaba de pena por este nuestro bien, porque veía que iba a tener que abandonar nuestra compañía a causa de los vínculos, matrimoniales, que le aprisionaban tenacísimamente, aunque no era cristiano, estaba casado con una mujer creyente, más precisamente en ella hallaba el mayor obstáculo que le retraía para entrar en la senda que habíamos emprendido nosotros, pues no quería ser cristiano, decía, de otro modo de aquel que le era imposible, se angustiaba entonces, como digo, berecundo, pero nebridios se alegraba con nosotros, porque, aunque también este no siendo aún cristiano había caído en el hoyo del perniciosísimo error de creer ilusoria la carne de la verdad, tu hijo, ya, sin embargo, había salido de él, aunque permanecía sin imbuirse en ninguno de los sacramentos de tu iglesia, si bien era un investigador ardentísimo de la verdad, no mucho después de nuestra conversión y regeneración por tu bautismo, se hizo al fin católico fiel, sirviéndote a ti junto a los suyos en África, en castidad y continencia perfectas, y después de haberse convertido a la fe cristiana por su medio toda su casa, le libraste de los lazos de la carne, viviendo ahora en el seno de Abraham, sea lo que fuere lo que por dicho seno se significa, allí vive mi nebridio, dulce amigo mío y, deliberto, pasó a ser hijo adoptivo tuyo, allí vive porque, ¿qué otro lugar convenía a un alma como esa signo de interrogación? allí vive, de donde salí a preguntarme muchas cosas a mí, hombrecillo inexperto, ya no aplica su oído a mi boca, sino que pone su boca espiritual en tu fuente y bebe cuanto puede de la sabiduría según su avidez, sin término feliz, mas no creo que se embriague de tal modo de ella que se olvide de mí, cuando tú, señor, que eres su bebida, te acuerdas de nosotros, que voces te di, Dios mío, cuando, todavía novato en tu verdadero amor y siendo catecúmeno, leía con tranquilidad en la quinta los salmos de David cánticos de fe, sonidos de piedad, que excluyen todo espíritu hinchado en compañía de alipio también catecúmeno, y de mi madre, que se nos había juntado con aspecto de mujer, fe de varón, seguridad de anciana, caridad de madre y piedad cristiana, ¿qué voces? si, te daba en aquellos salmos y cómo me inflamaba en ti con ellos y me encendía en deseos de recitarlos, si me fuera posible, al mundo entero, contra la soberbia del género humano, aunque cierto es ya que en todo el mundo se cantan y que no hay nadie que se esconda de tu calor, con que vehemente y agudo dolor me indignaba también contra los maniqueos, a los que compadecía grandemente, por ignorar aquellos misterios, aquellos medicamentos, y ensañarse contra el antídoto que podía sanarlos, quisiera que hubiesen estado entonces en un lugar próximo y, sin saber yo que estaban allí, que hubieran visto mi rostro y oído mis clamores cuando leía el salmo 4 en aquella tranquilidad y los efectos saludables que en mí obraba este salmo, cuando yo te invoqué, tú me escuchaste, oh Dios de mi justicia, y en la tribulación me dilataste, compadécete, Señor, de mí y escucha mi oración, salmo 4,1, que me oyeran, digo ignorando yo que me oían, para que no pensasen que lo decía por ellos, las cosas que yo dije entre palabra y palabra, porque realmente ni yo habría dicho tales cosas, ni las habría dicho de este modo, en caso de sentirme visto y escuchado por ellos, ni, aunque las dijese, serían recibidas así, como hablando yo conmigo mismo y dirigiéndome a mí en tu presencia, en íntima efusión de los afectos de mi alma, me horroricé de temor y a la vez me enardecí de esperanza y gozo en tu misericordia, oh Padre, y todas estas cosas se me salían por los ojos y por la voz al leer las palabras que tu espíritu bueno, vuelto a nosotros, nos dice, así que cuando llegó el tiempo en que debíamos dar el nombre, dejando la quinta, retornamos a Milán, también Alipio quiso renacer en ti conmigo, revestido ya de la humildad conveniente a tus sacramentos, y tan fortísimo domador de su cuerpo, que se atrevió, sin tener costumbre de ello, a andar con los pies descalzos sobre el suelo glacial de Italia, asociamos también con nosotros al niño Adeodato, nacido carnalmente de mi pecado, tú, sin embargo, le habías hecho bien, tenía unos quince años, mas por su ingenio adelantaba a muchos varones graves y doctos, estos eran dones tuyos, te lo confieso, Señor y Dios mío, creador de todas las cosas y muy poderoso para dar forma a todas nuestras deformidades, pues lo único mío en este niño, era el delito, porque aún aquello mismo en que le instruíamos en tu disciplina, eras tú quien nos lo inspirabas, ningún otro, a ti te confieso tus dones, tú, que haces morar en una misma casa a los de un solo corazón, nos uniste también a Evodio, joven de nuestro municipio, quien, militando como agente de negocios, antes que nosotros se había convertido a ti y se había bautizado y, abandonada la milicia del siglo, se había alistado en la tuya, estábamos juntos, y habríamos de juntos vivir en Santa Concordia, buscábamos el lugar más adecuado para servirte, y juntos regresábamos al África, mas he aquí que estando en hostia tiberina murió mi madre, muchas cosas paso por alto, porque voy muy deprisa, recibe mis confesiones y acciones de gracias, Dios mío, por las innumerables cosas que paso en silencio, mas no callaré lo que mi alma me sugiera de aquella, tu sierva, que me engendró en la carne para que naciera la luz temporal, y en su corazón para que naciera la luz eterna, no referiré yo sus dones, sino los tuyos en ella, porque ni ella se hizo a sí misma ni a sí misma se había educado, tú fuiste quien la creaste, pues ni su padre ni su madre sabían cómo saldría de ellos, la barra de tu Cristo, el régimen de tu único fue quien la instruyó en tu temor en una casa creyente, miembro bueno de tu iglesia, así, pues, educada pudorosa y sobriamente, y sujeta más por ti a sus padres que por sus padres a ti, luego que llegó plenamente a la edad de casarse fue dada, en matrimonio, a un varón, a quien sirvió como a señor y se esforzó por ganarle para ti, hablándole de ti con sus costumbres, con las que la hacías hermosa y reverentemente amable y admirable ante sus ojos, de tal modo toleró las injurias de sus infidelidades, que jamás tuvo con él sobre este punto la menor riña, pues esperaba que tu misericordia vendría sobre él y, creyendo en ti, se haría casto, era éste, además, por una parte sumamente cariñoso, por otra extremadamente vehemente, mas ella tenía cuidado de no oponerse a su marido enfadado, no sólo con los hechos, pero ni aun con la menor palabra, y sólo cuando le veía ya tranquilo y sosegado, y lo juzgaba oportuno, le daba razón de lo que había hecho, si por casualidad se había enfadado más de lo justo, finalmente, cuando muchas señoras, que tenían maridos más mansos que ella, traían los rostros afeados con las señales de los golpes y comenzaban a murmurar de la conducta de ellos en sus charlas amigables, ella, achacándolo a su lengua, les advertía seriamente entre bromas que desde el punto que oyeron leerlas las tablas llamadas matrimoniales debían haberlas considerado como un documento que las constituía en siervas de ellos, y así recordando esta condición suya, no debían ensobervecerse contra sus señores, y como ellas se admirasen, sabiendo lo feroz que era el marido que tenía, de que jamás se hubiese oído ni traslucido por ningún indicio que patricio maltratase a su mujer, ni siquiera que un día hubiesen estado desavenidos con alguna discusión, y le pidiesen la razón de ello en el seno de la familiaridad, ella les enseñaba su modo de conducta, que es como dije arriba, las que la imitaban experimentaban dichos efectos y le daban las gracias, las que no la seguían, estando esclavizadas, eran maltratadas, igualmente a esta tu buena sierva, en cuyas entrañas me criaste, oh Dios mío, misericordia mía, le habías atorgado este otro gran don, de mostrarse tan pacífica, siempre que podía, entre almas discordes y disidentes, cualesquiera que ellas fuesen, que con oír muchas cosas durísimas de una y otra parte, cuáles suelen vomitar una hinchada e indigesta discordia, cuando ante la amiga presente desahoga la crudeza de sus odios en amarga conversación sobre la enemiga ausente, que no delataba nada a la una de la otra, sino aquello que podía servir para reconciliarlas, pequeño bien me parecería este si una triste experiencia no me hubiera dado a conocer a muchísima gentes por haberse extendido muchísimo esta no sé qué horrenda pestilencia de pecados que no sólo descubren los dichos de enemigos airados a sus airados enemigos, sino que añaden, además, cosas que no se han dicho, cuando, al contrario, a un hombre que es humano deberá parecer poco el no excitar ni aumentar las enemistades de los hombres hablando mal, si antes no procura extinguirlas hablando bien, tal era aquella, adoctrinada por ti, maestro interior, en la escuela de su corazón, por último, consiguió también ganar para ti a su marido al fin de su vida, no teniendo que lamentar en él siendo fiel lo que había tolerado siendo infiel, estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida que tú, señor, conocías, y nosotros ignorábamos, sucedió a lo que yo creo, disponiéndolo tú por tus modos ocultos, que nos hallásemos solos y hoy ella apoyados sobre una ventana, desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa, allí en hostia tiberina, donde, apartados de las turbas, después de las fatigas de un largo viaje, cogíamos fuerzas para la navegación, allí solos conversábamos dulcísimamente, y olvidando las cosas pasadas, ocupados en lo porvenir, nos preguntábamos los dos, Dios, delante de la verdad presente, que eres tú, cuál sería la vida eterna de los santos, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre concibió, abríamos anhelosos la boca de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente de la fuente de vida que está en ti para que, rociados según nuestra capacidad, nos formásemos de algún modo una idea de algo tan grande, y cómo llegar a nuestro discurso a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo, ante el gozo de aquella vida no sólo no es digno de comparación, sino ni siquiera de ser mencionado, levantándonos con un afecto más ardiente hacia el que es siempre el mismo, recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos, hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra, y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras almas y las sobrepasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia que no se agota, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad, y la vida es la sabiduría, sabiduría, porque en todas las cosas existen, tanto las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie, siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien, sin que haya en ella fue ni será, sino sólo es, por ser eterna, porque lo que ha sido o será no es eterno, y mientras hablábamos y suspirábamos por ella, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón, y suspirando y dejando allí prisioneras las primicias de nuestro espíritu, regresamos al estrépito de nuestra boca, donde el verbo humano tiene principio y fin, en nada semejante a tu verbo, Señor nuestro, que permanece en sí sin envejecer, y renueva todas las cosas, y decíamos nosotros, si hubiera alguien en quien callase el tumulto de la carne, callasen las imágenes de la tierra, del agua y del aire, callasen los mismos cielos y aun callase el alma misma y se remontara sobre sí, no pensando en sí, si callasen los sueños y revelaciones imaginarias, y, finalmente, si callasen por completo toda lengua, todo signo y todo cuanto se hace pasando puesto que todas estas cosas dicen a quien les presta oído, no nos hemos hecho a nosotras mismas, sino que nos ha hecho el que permanece eternamente sí, dicho esto, callasen, dirigiendo el oído hacia aquel que las ha hecho, y sólo él hablase, no por ellas, sino por sí mismo, de modo que oyesen su palabra, no por lengua de carne, ni por voz de ángel, ni por sonido de nubes, ni por enigmas de semejanza, sino que le oyéramos a él mismo, a quien amamos en estas cosas, a él mismo sin ellas, como al presente nos elevamos y tocamos rápidamente con el pensamiento la eterna sabiduría, que permanece sobre todas las cosas, si, por último, este estado se continuase y fuesen alejadas de él las demás visiones de índole muy inferior, y esta sola arrebatase, absorbiese y abismase en los gozos más íntimos a su contemplador, de modo que fuese la vida sempiterna cual fue este momento de intuición por el cual suspiramos, no sería esto el entra en el gozo de tu señor, más, cuando será esto, acaso cuando todos resucitemos, bien que no todos seamos transformados, tales cosas decía yo, aunque no de este modo ni con estas palabras, pero tú sabes, señor, que en aquel día, mientras hablábamos de estas cosas y a medida que hablábamos nos parecía más vil este mundo con todos sus deleites, ella me dijo, hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida, no sé ya qué hago en ella ni por qué estoy aquí, muerta a toda esperanza del siglo, una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida, y era verte cristiano católico antes de morir, superabundantemente me ha concedido esto mi Dios, puesto que, despreciada la felicidad terrena, te veo siervo suyo, ¿qué hago, pues, aquí, no recuerdo yo bien que respondí a esto pero sí que apenas pasados cinco días, o no muchos más, cayó en cama con fiebres, y estando enferma tuvo un día un desmayo, cuidando por un poco privada de los sentidos, acudimos corriendo, pero pronto volvió en sí, y viéndonos presentes a mí y a mi hermano, nos dijo, como quien pregunta algo, ¿a dónde estaba?, después, viéndonos atónitos de tristeza, nos dijo, enterráis aquí a vuestra madre, yo callaba y frenaba el llanto, mas mi hermano dijo no sé qué palabras, con las que parecía desearle como cosa más feliz morir en la patria y no en tierras tan lejanas, al oírlo ella, lo reprendió con la mirada, con rostro afligido por pensar tales cosas, y mirándome después a mí, dijo, enterrá de este cuerpo en cualquier parte, ni os preocupe más su cuidado, solamente os ruego que os acordéis de mí ante el altar del señor duquiera que os halláreis, y habiéndonos explicado esta determinación con las palabras que pudo, cayó, y agravándose la enfermedad, entró en la agonía, mas yo, oh Dios invisible, meditando en los dones que tú infundes en el corazón de tus fieles y en los frutos admirables que de ellos nacen, me gozaba y te daba gracias recordando lo que sabía del gran cuidado que había tenido siempre de su sepulcro, adquirido y preparado junto al cuerpo de su marido, porque así como había vivido con él concordísimamente, así quería también cosa muy propia del alma humana menos deseosa de las cosas divinas tener aquella dicha y que los hombres recordasen cómo, después de su viaje transmarino, se le había concedido la gracia de que una misma tierra cubriese el polvo conjunto de ambos cónyuges, ignoraba yo también cuando esta vanidad había empezado a dejarte estar en su corazón, por la plenitud de tu bondad, me alegraba, sin embargo, admirando que se me hubiese mostrado así, aunque ya en aquel discurso nuestro, el de la ventana, me pareció que no deseaba morir en su patria al decir, que hago ya aquí, también oí después que, estando yo ausente, como cierto día conversase con unos amigos míos con maternal confianza sobre el desprecio de esta vida y el bien de la muerte, estando ya en hostia, y maravillándose ellos de tal fortaleza en una mujer porque tú se la habías dado, le preguntasen si no temería dejar su cuerpo tan lejos de su ciudad, respondió, nada hay lejos para Dios, ni hay que temer que ignore al fin del mundo el lugar donde estoy para resucitarme, así, pues, a los nueve días de su enfermedad, a los cincuenta y seis años de su edad y treinta y tres de la mía, fue libertada del cuerpo aquella alma religiosa y pía, cerraba yo sus ojos, mas una tristeza inmensa afluía a mi corazón, y ya iba a resolverse en lágrimas, cuando al punto mis ojos, al violento imperio de mi alma, reabsorbían su fuente hasta secarla, padeciendo con tal lucha de modo imponderable, entonces fue cuando, al dar el último suspiro, el niño adeodato rompió a llorar a gritos, mas reprimido por todos nosotros, cayó, de ese modo era también reprimido aquello que había en mí de pueril, y me provocaba al llanto, con la voz juvenil, la voz del corazón, y callaba, porque juzgábamos que no era conveniente celebrar aquel entierro con quejas lastimeras y gemidos, con los cuales se suele frecuentemente llorar la miseria de los que mueren o su total extinción, y ella ni había muerto miserablemente ni había muerto del todo, de lo cual estábamos nosotros seguros por el testimonio de sus costumbres, por su fe no fingida y otros argumentos ciertos.